hola como andan espero que bien yo soy rafael y les doy la bienvenida al canal hoy les voy a estar mostrando la plaza gran burro en esta plaza se encuentra ubicada la réplica de la casa donde vivió el general jose de san martín en la comuna de ebry sobre el río sena a 25 kilómetros de parís francia donde vivió desde el 25 de abril de 1834 hasta el 16 de marzo de 1848 hoy esta casa es la sede del instituto nacional san martiniano y ante el frente del edificio están ubicados los bustos de san martín y mercedes de san martín de valcarce también cruzando la calle se alza el monumento el abuelo inmortal que lo muestra sentado con sus dos nietos y se encuentra ubicada entre las calles marescal ramón castilla alejandro de agudo y rufino de elizalde en el barrio de palermo el abuelo inmortal y rufino que se ac Planck. el abuelo de la calle las calles marescal ramones cruzando la calle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.